Con nosotros, Ana del Castillo. Póngase cómodo, para la ocasión nos informa que la invitada ya llegó, ya está aquí, ya está aquí. Y con ustedes, Ana del Castillo. Y un beso. Por favor, Ana María Cecilia del Castillo Jiménez. Le faltó un nombre. ¿A carajo, cuál? Mayret. Tengo cuatro. Mayret, ay, bonito. Mayret. ¿Y eso, de dónde salió ese nombre? Eh, mis padres tienen, este, como, les gustan como los nombres largos. Me encanta tenerte aquí, mi querida Ana del Castillo. Gracias, a mí me encanta, te sigo, me quedé en shock cuando te vi. No seas divina, yo estoy en shock. En cambio, tú te quedaste en shock, yo sigo en shock contigo. Mierdale. Ana del Castillo, comencemos un poco por tus orígenes. ¿Quién es tu padre? ¿Qué hacía tu padre? Mi papá, médico cirujano general, en Valledupar. Se llama Manuel del Castillo. Mi mamá, educadora, psicóloga. Se llama Roselena Jiménez. Unos padres súper chéveres. Súper chéveres. Bueno, pero tu padre, además de ser un gran cirujano, cantaba música lírica. ¿Qué cantabas tú? Mi papá cantaba ópera, zarzuela, balada. Él cantaba y cantaba en el Banco de la República, cuando eso, allá en Valledupar. Fue sacado como fuera de concurso en Cartagena, en el Congo de Oro, de música lírica. Y, pues, orgullosa de él, lastimosamente, le dio un cáncer en la laringe y ahora no habla para nada. Él se comunica con un aparato electrónico. ¿Y tu madre quién es? Mi mamá, una docente y psicóloga. Le dicen la catedrática. A los 12 años participas en Factor XS. Vienes aquí, pasas todas sus audiciones, llegas a Bogotá, pero desafortunadamente no terminas. No sé por qué no terminaste, porque tienes una gran voz. Pues hicieron como una selección, una preselección, ayer en Valledupar, para poder llegar acá a Bogotá. Y, pues, en esos momentos no estaba pasando un buen momento con mi familia. ¿Por qué? Mi papá y mi mamá se separaron en esos momentos. Ah, no, entonces sí estabas. ¿Y con quién vienes aquí a Bogotá? Mi mamá me acompañó, pero fue algo como un poco forzoso porque... Sí, porque tu mamá no quería que tú fueras cantante. ¿Y por qué? Pues la verdad, como que le daba miedo el mundo, el desorden, pero siempre yo he sido como RBD, rebelde. Sí, sí. Y he hecho lo que siempre he querido. Sí, sí, se te quedó eso, lo de la rebeldía un poquito. Y si tu mamá está viendo el programa, ¿qué dirá? Pues ella, no sé, ojalá se siente orgullosa de mí. Todos estamos orgullosos de ti. Gracias. Quiero que nos cantes. ¿Por qué querer olvidarte? Es una canción... ¿Por querer olvidarte? Por querer olvidarte. Es una canción, pues me destaco en la música vallenata, pero romántica. Canto de todas las clases de vallenata porque hay diferentes momentos. Pero me encanta Nelson Velázquez, Giancarlo Centeno, y creo que me identifico con esas canciones. ¿Y la cantamos? Claro. ¿Ya estás más tranquila? Estoy pasando la vaina ahí. ¿Quieres sentadita o parada? Quiero cantarte. Quiero cantarte.